¿Qué es el acuerdo de la reglamentación? La población no es tonta, lo único que han querido es darse un tiempito este fin de semana, un fin de semana bastante largo, entonces igualito no van a trabajar porque es feriado. Creo que no son nada serios, colegio médico no es nada serio, ellos deberían ser más francos y decir fin de semana, un feriado grande, nuestro paro va a ser inútil, queremos darnos un respirito y el mar volvemos. Eso era lo que deberían decir, lo cual no estamos de acuerdo con la actitud de ellos y tampoco la gente no está de acuerdo, no está de acuerdo con esta actitud de ellos porque nadie puede privar el derecho a la atención médica y este paro ya se estaba volviendo antipopular. Entonces creo que han actuado con mucha astucia los médicos. La decisión está hecha, ¿no? De que son las ocho horas de trabajo, todos tienen que trabajar ocho horas de trabajo, absolutamente todos. Ustedes como periodistas también trabajan ocho horas de trabajo. Ahora ellos han pedido que, muy bien, van a trabajar las ocho horas de trabajo pero quieren pasar a la ley general de trabajo. El gobierno dice, sí van a pasar a la ley de trabajo y eso es justamente lo que ellos deberían estar conversando. Ellos quieren solamente seguir trabajando las seis horas, lo cual el gobierno no va a permitir.